¿Por qué hablas? ¿Hay enfermedades de los Ashkenazí? ¿Hay otras de los sefaradí? ¿Así? Sí, puede ser tu día. No, hay enfermedades que tienen más prevalencia o incidencia. Sí. Sí, prevalencia o incidencia tienen técnicos distintos. Técnicamente son distintas, pero... Hay enfermedades que tienen más prevalencia en las poblaciones Ashkenazí. Sí. Y enfermedades que tienen más prevalencia en las poblaciones sefaradí. ¿Y esas 120 son de los Ashkenazí? ¿Y hay de otras tras los Ashkenazí? Sí. Por ejemplo, yo tengo una pareja que se hizo el test, justamente los chicos de México viven en Dallas. Y él se hizo el test, él salió limpio, y ella salió con una enfermedad que justamente se da en la población sefaradí. Que fue muy, para mí, alertador, porque por supuesto hay movimiento. Entonces, las familias Ashkenazí, se hizo el 23 y yo, no sé si ustedes lo sacaron a mí. Se hizo el test y ven que para atrás la población era sefaradí. Que se fueron mudando, que también era una Alemania, pero en realidad se fueron mudando. Entonces, genéticamente tiene una influencia sefaradí que no le hubiera salido si no hubiera dado específicamente por el caso de talasemia. Otro caso que se da es beriberi, que también es una deficiencia. Entonces, hay ciertas, porque las poblaciones están hechas también en forma endogámica en ciertos lugares. Entonces, se produjo más alteración genética en estas poblaciones. Y por eso, hoy día lo que estamos haciendo es este screening para este particular tipo de poblaciones. No necesariamente significa que la tengan, porque como acabo de decir, una mujer, digamos, que se convierta en Guadilmo, o un hombre que se convierta en Guadilmo, también puede tener estas incidencias por el tema de la globalización. Pero eso no es la de 120, no es la de 120 más la 120. Porque yo digo que lo que hoy día estamos haciendo, el screening genético, para, hace, te digo exactamente, hace, cuando empezamos en 2004, hace 13 años atrás, podíamos verlo para 5 enfermedades en total. Hace más o menos unos 10 años atrás, podíamos verlo para 19 enfermedades en total. El hecho, por ejemplo, cuando mi hija se lo hizo, que estaba en la universidad, cuando estaba en André Prado, en la universidad yo dije, anda a hacérselo, y era para 25 enfermedades. Hoy día, antes de casarse, la voy a mandar a hacérselo para que se lo haga para todas las enfermedades. Además, hay fundaciones que pagan por eso. Solía ser muy, muy caro, solía ser como 3.000 dólares, se hace eso, y hoy día son 99 dólares a veces, o la fundación básicamente lo paga. El tema es que se puede hacer mucha prevención con eso. Ahora, después la familia decide, la pareja decide si quiere hacer esta prevención o no, pero por lo menos no hay ignorancia, por lo menos están alertas de que hay cosas que se pueden hacer. Y que la religión judía lo permite, o sea, no es que están mal listas en la religión judía, y en Israel se hace de manera natural. Todo lo que sea la preimplantación genética diagnóstica se hace de manera natural. Para poder luego hacer tu primer paso. Para poder hacer exactamente eso y para poder erradicar el Tysax. Exactamente eso. Ok, más preguntas, teníamos unos minutos más. ¿Qué tiene manóvimos? Sí. No escuché mucho.